Hospital Timbío S. Siempre cerca de ti. El pasado 21 de julio del presente año, en las instalaciones de la institución educativa Carlos Albán, en el municipio de Timbío, se llevó a cabo una jornada de salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas desarrollada en el marco de la Estrategia Zona de Orientación Escolar SOE, implementada por parte del Plan de Intervenciones Colectivas Departamental y el Hospital Timbío S., en donde también se vincularon instituciones como la Comisaría de Familia, la Fiscalía, la Policía Nacional y la Casa de la Cultura Municipal. Importantísimo para los padres de familia, estar más pendientes de sus hijos, que la responsabilidad con la crianza de sus hijos y la educación de sus hijos sea al 100%, no es al 99% siquiera, es al 100% porque son muchas las problemáticas que venimos atendiendo, entre ellas los riesgos digitales, ya que los chicos están metiendo muchos problemas y dificultades por medio de las redes sociales. Entonces los padres tenemos que estar alertas, todos tenemos que ayudar, principalmente el ejemplo en la casa. Lo que la institución y las demás entidades buscan es alianzas, es trabajar en equipo, es buscarle salidas, es buscarle alternativas a los problemas y creo que eso es lo que estamos haciendo. Entonces el día de hoy ha sido una actividad muy positiva, muy importante y creo que llegó a los padres de familia y también les llegó a los estudiantes y a todos nosotros y eso es lo que queremos, que los padres de familia también se involucren en todo esto y se sienta esa responsabilidad y si los padres también colaboran en todo este control, manejo y toda la vena de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, entonces téngalo por seguro que Timbio logrará en poco tiempo un mejor resultado en ese sentido. Y eso a mi me beneficia, así que nuevamente lo digo, muchas gracias. Presentaciones musicales, obras de teatro y sobre todo charlas educativas que buscan incentivar en padres de familia y comunidad estudiantil el buen uso del tiempo libre, acompañamiento diario por parte de los padres a los estudiantes, apoyo, control de redes sociales y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco. Hoy venimos con el plan de intervenciones colectivas departamental, de parte de la gobernación del Cauca, sus 42 motivos, la Secretaría Departamental de Salud y el Hospital Timbio trabajando de la mano en la implementación de la estrategia SOE para las instituciones educativas del municipio de Timbio. Una estrategia que busca fortalecer la educación y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, tabaco y diferentes tipos de drogas en los jóvenes, niños y sobre todo fortalecer la relación jóvenes y padres de familia. Hospital Timbio S. Siempre cerca de ti. Hospital Timbio S. Siempre.